El premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, está en México. Se reunió con jóvenes como parte de su gira Girl Power Trip. La activista pakistaní que fue atacada por talibanes y sobrevivió y siguió en la lucha. Habló de la importancia de la educación, sobre todo de las mujeres. También le preguntaron su opinión sobre el muro que quiere construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas contra los migrantes. El premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai,